Si están viendo esto, es porque ya estoy muerto. ¿Qué andas cuando empiezas tu vida? Ya, estás en él. Este video lo quiero usar como mi legal y único testamento. Respetanlo. ¿Quieres unos pilones? No mames. Entonces les dije que me dijeran Raven, que en inglés significa cuervo. ¿Pero no es Crow, como en la película? Ni él. Bueno, ¿neta? Muchos dicen que el mundo se va a acabar en el año 2000. Y es verdad. Abuela, ¿Dios es hombre o es mujer? No, niño. Dios no tiene sexo, pero es hombre. Putazos, dice chingo me das tu camarita. ¿Para qué animal? No vas a saber ni usarla. Mi bebé estaba resbaloso. Por el agua y el jabón. Ay, tarado, ¿por qué no te largas y nos dejas sentir? Pues primero, investiga cómo. No, con un demonio que apagues la cámara ya. ¿Y si nos suicidamos juntos? Como los del cometa. ¿Y cuándo tienes pensado irte? Yo no voy a ver a Micho morir. Al final de este cassette va a quedar un espacio en blanco. Por favor, ayúdenme. Y al final pongan la escena de mi muerte para que esté completo. Ya todo está listo. Falta el final. Adiós. El final. CC por Antarctica Films Argentina